Turf Mundial Con las mejores carreras del Grupo 1 en Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Francia, Japón, Australia, Hong Kong y Sudamérica Bienvenidos a esta edición donde mostraremos la despedida de Almonash, una gran campeona en Japón El Hollywood Derby y el Matriarche Stay en Del Mar El Discovery en Aqueduct El Derby en Perú Y también el Derby en Argentina Y abrontándonos a lo que puede ser el ensayo en nuestro país Todo esto y mucho más aquí en Turf Mundial Turf Mundial es una presentación de CaballosDelMundo.com Un lugar de privilegio para las amantes del Turf Carioca en Chile y Futuro en Argentina Plenamente vigentes en el Turf Sudamericano Esta semana celebramos con Albo, quinta victoria, segunda consecutiva Y un dos con Tata Carmelo Ambos hijos de Boboman Royal Paulus por Boboman Cuarta ganancia Poor Ghost por Star Doubler Tercer éxito y junto a The War con líneas maternas de Futuro y Carioca De nuestro padrillo Star Doubler Jamón Serrano fue segundo pescueso en el clásico Guillermo del Pedregal Herrera Listado de 2000 metros Carioca en Chile y Futuro en Argentina Plenamente vigentes en el Turf Sudamericano Aras Don Alberto Donde nuestro arte son los caballos Lidera en estadística general y generación Por suma, ganadores carreras y clásicos Se criaron en nuestros campos Gran Greco que conquista su tercer clásico en el primavera Hernán Brown Page y Carolina Budge de Brown Grupo 2 Breakpoint y Alaskan Queen Ganadores de las Pollas Primero y segundo en el Nacional Ricardo Lyon Salen a la conquista en el ensayo Omega Como antes lo hicieron Cuatro Potrancas Pradilla Eres Mágica Stolen Heart Color Rosa Y un podrillo Cambridge Aras Don Alberto Donde nuestro arte son los caballos Aras Matriarca Crianza al más puro estilo norteamericano Zanenus con nuestros colores Reapareció segunda en el Chiluki Stakes Grupo 3 en Churchill Downs 1.600 metros por 100.000 dólares We Will Rock You En su sexta victoria Evolucionado Por Skat Daddy Llegó a seis triunfos Y estamos presentes en el ensayo Omega 2020 Con Snooker Aras Matriarca Crianza al más puro estilo norteamericano Aras Mocito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Nuestro padrillo Grandaddy Es líder en las estadísticas general Por suma ganada Y por hijos ganadores 68 En estadísticas de la generación Primero por ganadores 35 Ganadores clásicos Seis Y clásicos Siete Nuestros ganadores de la semana son Bad Pachern Por Tambor Brutus Primer clásico En el premio Dime qué Por cuatro cuerpos Tres cuartos En 1400 metros Y ganadores Hijos de Grandaddy Ditchell Primer triunfo Por 18 cuerpos y medio Tarry Invicto en dos actuaciones En el club hípico Iron Daddy Triunfal debut En el hipodromo Chile Aras Mocito Guapo Eficiencia, calidad Y profesionalismo En la crianza Delfina Sangre De carreras Aras Paso Nevado Crianza de excelencia Somos los criadores de Guason Cachao Hijo de Berrazzano Invicto en cuatro actuaciones En el club hípico de Concepción Incluso clásicos Octavio Ríos Espinosa Y Sociedad Hipodromo Chile 1600 metros Por 13 cuerpos Un cuarto Las dos primeras etapas De la triple corona Del Bío Bío Y con Rienzi Por Berrazzano Tercero en el nacional Ricardo Lion Estamos presentes En el ensayo Omega Buscando una quinta victoria En la primera etapa De la triple corona nacional Y que ya alcanzamos con Veedor El Farrero Il Campione Y Guapi Aras Paso Nevado Crianza de excelencia Fernando Señor Tú Rosas Y compañía limitada Anuncia remate De caballos en training De Aras Don Alberto Hijos de sus consagrados padrillos Miércoles 9 de diciembre A las 12.30 horas En Criadores Remate presencial Y online Digital y telefónico A través de su plataforma www.fzr.cl Donde encontrará además Catálogo del remate El gran derbi nacional en Perú Fue el octavo para el preparador chilero Juan Suárez Lo consiguió con Novillero Un caballo que era perdedor Había corrido cinco veces antes Y en sus últimas actuaciones Fue cuarto en la polla de botrillos Y cuarto en el hotel de Ceballos Y ahora atropellando por los palos Vence por nariz Y por cabeza A los favoritos Y uno El tercero Nuremberg Era candidato Al activo Corona En el cuarto lugar El heredero En el quinto puesto San Vindar Geral Por fuera comenzó a progresar Dani Sestori Más atrás Ha quedado Bella Unión A su costado Lo hace Cuné Última dejaron A quinta nota Pasan Por primera vez Frente a la meta Ojo del milagro Ha quedado en la punta De inmediato Mejora Nuremberg Para pasar al segundo lugar En el tercer puesto Quedó San Vindar Geral En el cuarto lugar Novillero En el quinto puesto Por la baranda El heredero A su costado Dani Sestori Más atrás Marcha Cuné Luego se ubica Bella Unión Última continúa Quinta nota Así se van acercando A los últimos Mil cuatrocientos metros Ojo del milagro Se ha disparado En la punta Ojo del milagro Llevando cuatro cuerpos En el segundo lugar Marcha Nuremberg En el tercer puesto Por el medio Novillero Llegaron así A los últimos Mil doscientos metros Ojo del milagro En la punta A tres cuerpos Nuremberg A dos cuerpos Lo hace Novillero A cabeza San Vindar Geral Luego el heredero Dani Sestori Cuné Más atrás Lo hace Bella Unión Última continúa Quinta nota Así se van acercando A los novecientos Ojo del milagro Marcha en la punta En el segundo lugar Nuremberg En el tercer puesto San Vindar Geral En el cuarto lugar Por la baranda Novillero En pleno Setecientos Ojo del milagro Es el que marcha En la punta En el segundo lugar Nuremberg Y en el tercer puesto San Vindar Geral Muy buscado Cuarto se aprecia Por el medio Novillero En el quinto lugar Cuné Y en el sexto puesto Lo hace Dani Sestori Al momento De ingresar a la recta Apareció Nuremberg Por fuera Con ligera ventaja En el segundo lugar Ojo del milagro En el tercer puesto San Vindar Geral Cuarto Novillero En el quinto lugar Dani Sestori Faltando 250 Hay Pelé En la delantera Con Ojo del milagro Que regresa por dentro Nuremberg Lo va haciendo Por fuera En el segundo lugar Falta el 120 Ojo del milagro Novillero se mete por dentro Y Nuremberg Que arrasa por fuera Falta el 50 Ojo del milagro Por el medio Ojo del milagro Novillero en línea Encima Nuremberg Novillero Es un hijo de Snowdale Que es Stike Ray Ganador de dos grupos uno En Canadá Y este Novillero Es hermano materno De Catalina de Saboya Una ganadora clásica Que pertenece A la misma línea materna De un tremendo caballo Un gran campeón Como nunca ha habido en Perú Que se llamaba Artigal En Palermo El gran premio nacional Que es el derbi argentino Great Escape Ganó por 15 cuerpos Después de haber salido De perdedor Por 12 cuerpos En 1800 metros Ahora fueron 2500 Y ahí lo van a ver ustedes En la voz del relator Que viene cuarto o quinto Pero ya en tierra derecha Se despide de sus rivales Sale rápidamente A hacer la delantera El dos Winery Saca ventaja Sobre el tres Corazón corazón Cerca lo viene haciendo Ilseis Zarfo Dejorren los primeros metros De carrera Comanda las acciones El dos Winery Con Franco Menéndez Cuerpo y medio de ventaja Sobre el seis Seis Zarfo Con Gustavo Calvente Más atrás lo viene haciendo Ilseis Corazón corazón Con Eduardo Ortega Pavón Más abierto viene avanzando Y el ocho Sharkan Con Juan Carlos Noriega Frente al poste de marcatorio De los dos mil metros Con el de la cabaceriza Cumeney En el dos Winery Marcando el camino Accionando con cuerpo y medio de ventaja Sobre el seis Zarfo Se viene arrimando a los punteros El nueve Grayscape La cuarta posición Para el ocho Sharkan Los participantes Del gran premio nacional Ya se encuentran En la recta opuesta Se mantiene En la vanguardia El dos Winery Acciona con cuerpo y medio de ventaja Sobre el seis Zarfo Se arrima el nueve Grayscape Más abierto lo viene haciendo El número diez Pepe Joy Frente al poste de marcatorio De los mil cuatrocientos metros El puntero El dos Winery Acciona con medio cuerpo de ventaja Sobre el seis Zarfo Abierto Se arrima el nueve Grayscape La cuarta posición Para el diez Pepe Joy Viene avanzando por los palos El tres Corazón Corazón Pasan por la señal de marcatoria De los mil doscientos metros Abandonando la recta de enfrente Siempre el puntero Número dos Winery Acciona con el pescuezo de ventaja Sobre el seis Zarfo Se arrima el nueve Grayscape La cuarta posición Para el tres Corazón Corazón Más abierto Viene avanzando el diez Pepe Joy Gana terreno abierto El número cinco Roman Pleasure En mitad de codo Continúan luchando Cabiza a cabeza Por dentro El seis Zarfo Abierto el nueve Grayscape Cerca el diez Pepe Joy Más abierto el cinco Roman Pleasure Se queda por dentro El número dos Winery Más abierto Viene avanzando el ocho Sharkan En línea con el número cuatro Mister Globalizado Los participantes Del derbi argentino Vuelcan el codo Van a hacer el ingreso A la recta final Lo están haciendo en estos Intantes con el puntero El nueve Grayscape Saca ventaja Sol el seis Zarfo Por dentro El dos Winery Más abierto Viene avanzando el diez Pepe Joy En larga tropezada El cuatro Mister Globalizado Descuentando el siete Solo candombé Descuentan ya Los últimos Doscientos cincuenta metros De carrera Se escapó en la vanguardia El nueve Grayscape Va estirando Uno Dos Tres Cuatro Varios cuerpos De ventaja Se impone con Juan Cruz Villagra El nueve Grayscape Con amplia ventaja Sobre el ocho Sharkan Y cruzaron el disco Segunda victoria Para este caballo Como decimos Que es hijo De Equal Stripe Un gran caballo Por Candy Stripe Que tiene Doce generaciones Cuarenta y dos Ganadores clásicos Y seis campeones Y este Grayscape Es el Hijo de Green Ray Por Catching the Ray Que la abuela Es hermana de la campeona Forti Grecha Invicta a los dos años Con dos grupos uno En Argentina En nuestro país Nos afrontamos Para el ensayo Mega El próximo domingo Que es primera etapa De la tripe corona nacional Dos mil cuatrocientos metros De grupo uno Por supuesto Con Ciento cuarenta y siete mil Dólares A repartir Y de los cuales Ciento dos mil Son para el primero Los ocho candidatos Son Black Point Invicto Ganador de la polla Y el nacional Que entrena Patricio Baeza Tren del lago Con Guillermo Pontigo Rienzi Gonzalo Ulloa Alaskan Queen La única yegua Con Oscar Ulloa El snooker Joral Bornoz Del matriarca Altazor Un argentino Con Benjamín Sancho Buena Catador Jonathan Castillo Y sesenta y medio Con Pedro Robles Esos son los candidatos Al ensayo Del próximo domingo Mientras el hipódromo Chile dio a conocer Que la tripe corona Del Chile Será ahora Cuadrupe corona Y comienza Con los tanteos De Portillo Botranca Como primera etapa Las mil guineas María Luisa Solari Y dos mil guineas Como segunda etapa El Mauricio Serrano El gran criterio Mauricio Serrano Palma Como tercera etapa Y cierra con el San Leyes Al 30 de enero Se cierran las inscripciones Por primer llamado Por cien mil pesos Al 30 de abril Costará Doscientos cincuenta mil Los ganadores clásicos En nuestro país Fueron En el primavera Hernán Brown Peix y Carolina Bach de Brown 2000 metros Grupo 2 Triunfó Gran Greco Un hijo de Master Craftman Quintena Hernán Eduardo Joa Para el Estud 18 Greco Criado en Don Alberto Con Jorge González Se impuso después de haber Sido sexto En el club de Santiago Pero antes Después del cuarto En el derbi Había ganado En la copa de oro María Luisa Solari Falabella Guillermo del Pedregal Herrera Y Boromo Chile 1800 metros Para Botillos Triunfa El caballo Caso Cerrado Un tres años Hijo de Dadwin Lorrec Criado en Curicho Que entrena Carlos Urbina Con Rafael Sistenna Debutó ganando Después sexto En la 2000 guinea Triunfó En Isaac Fishman Y ahora Un nuevo clásico Y se perfila Con un gran caballo Para el San Leyes Este Propio hermano De Condinero Fundación Ginestes por siempre Handicap Libre 1700 metros Club Ípico de Santiago Triunfa Lord Perfect Cuatro años Hijo por Lugin and Lucky Estud Identic Criado por Agrícola Taomina Lo entrena Patricio Baeza Y lo condujo Felipe Enrique Segundo clásico Dime que Handicap Libre 1400 metros Club Ípico de Santiago Bat Patteron Con cuatro años Hijo de Tambe Brutus Sigue dando ganadores clásicos Este Propio hermano De Jayan Cosway Que ya está pensionado Criado del mosito guapo Lo entrena Sergio Inda Que ganó siete carreras El domingo Y lo condujo Hugo Ochoa Con cuatro triunfos En esta jornada Luis Roseló Bordeaux Handicap de 1400 metros Y Bodromo Chile Coconut Bobby Nuevamente victoria Para este cuatro años Hijo de Shanghai Bobby Del convento viejo Que también está Que también está a cargo De Carlos Urbina Y en el Plaza Miraflores En el Sporting Gema del Mar Una tres años hija De Gymologist Criada y propiedad De Chemalek Que entrena Wilfeo Mantilla Con Felipe Enríquez En la conducción Logró su primer clásico Había debutado ganando Octavo y quinto En dos clásicos Y ahora Se anota En un estelar En Concepción Se disputó El clásico Sociedad Hipódromo Chile En 1600 metros Segunda etapa De la tripe Corona del Bío Bío Y la victoria Por trece cuerpos y medio Fue para Guaso Encachao El hijo de Berrazano Criado En Araspaso Nevado Que entrena Joan Amaya Y fue a correr Jorge González Impresionante La victoria De Guaso Encachao Que se perfila Por supuesto ya Como un gran candidato A la tripe Corona del Bío Bío Con 40 millones De pesos A fines de diciembre En Aqueduct Nueva York Se disputó El Discovery Stay Una carrera De 1800 metros Por 97 mil dólares Y triunfa Forza de Oro Un caballo De tres años Hijo de Springtown Que es criado Y propiedad De la era Don Alberto Ha corrido cinco veces Ganó tres y un segundo A los dos años Llegó segundo Ganó en Belmont Y después llegó octavo En el Rensen En diciembre Reapareció Diez meses después En octubre Ganando un Allowans Y ahora Está invicto Ganando este clásico No es cierto Muy fácil Por tres cuartos Por tres cuartos Este Forza de Oro 23 and two fifths Seconds Monday morning Quarterback Leads here By a half length Ralston remains In second With Forza de Oro An attachment rate Heads apart Third and fourth Shared sense At the back Positions unchanged As they continue along Up the aqueduct Backstretch Monday morning Quarterback Leads by a length And a quarter now Ran the half And 47 and two Ralston in second And right behind Ralston Is attachment rate On the outside And Forza de Oro Down at the rail Shared sense Is fifth About three and a half Lengths off the lead As they go into The far turn Monday morning Quarterback Holding the lead Over Ralston Attachment rate Is on the outside And third Then at the rail Is Forza de Oro Extreme outside Is shared sense As the field Comes for the top Of the stretch Monday morning Quarterback Ran three quarters In one Eleven and four Monday morning Quarterback Ralston On the outside Is shared sense Looking for a way Through is Forza de Oro And then it's Attachment rate As they move down For the furlong marker It is still Monday morning Quarterback But here is Forza de Oro On the outside Forza de Oro Has now taken Over the lead It's Forza de Oro Drawing away Now in the stretch Forza de Oro And he was a force Today winning The discovery By three and a half Lengths Monday morning Quarterback Second And shared sense Finished third Spectacular Spectacular El padre De este portillo Es un hijo De Gone West Que fue campeón Sprinter 13 generaciones 119 ganadores clásicos Y dos campeones Es hermano materno Este portillo De Silver Dust Un tapit Que ha ganado 6 carreras Y 880 mil Dólares En premio Turf Mundial Es una presentación De Caballosdelmundo.com Un lugar de privilegio Para las amantes Del turf Carioca en Chile Y futuro en Argentina Plenamente vigentes En el turf Sudamericano Esta semana Celebramos con Albo Quinta victoria Segunda consecutiva Y un dos Con Tata Carmelo Ambos hijos De Boboman Royal Paulus Por Boboman Cuarta ganancia Poor Ghost Por Star Doubler Tercer éxito Y junto a The War Con líneas maternas De futuro y Carioca De nuestro padrillo Star Doubler Jamón Serrano Fue segundo pescueso En el clásico Guillermo del Pedregal Herrera Listado de 2000 metros Carioca en Chile Y futuro en Argentina Plenamente vigentes En el tour Sudamericano Aras Don Alberto Donde nuestro arte Son los caballos Lidera en estadística General y generación Por suma Ganadores Carreras Y clásicos Se criaron En nuestros campos Gran Greco Que conquista Su tercer clásico En el primavera Hernán Brown Page Y Carolina Budge Y Carolina Budge De Brown Grupo 2 Breakpoint Y Alaskan Queen Ganadores de las pollas Primero y segundo En el nacional Ricardo Lion Salen a la conquista En el ensayo Omega Como antes lo hicieron Cuatro Potrancas Pradilla Eres Mágica Stolen Heart Color Rosa Y un podrillo Cambridge Aras Don Alberto Donde nuestro arte Son los caballos Aras Matriarca Crianza al más puro estilo Norteamericano Zanenus Con nuestros colores Reapareció segunda En el Chiluki Stakes Grupo 3 En Churchill Downs 1.600 metros Por 100.000 dólares We Will Rock You En su sexta victoria Evolucionado Por Skat Daddy Llegó a seis triunfos Y estamos presentes En el ensayo Omega 2020 Con Snooker Aras Matriarca Crianza al más puro estilo Norteamericano Aras Mocito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Nuestro padrillo Grandaddy Es líder en las estadísticas general Por suma ganada Y por hijos ganadores 68 En estadísticas de la generación Primero por ganadores 35 Ganadores clásicos 6 Y clásicos 7 Nuestros ganadores de la semana son Bad Patchen Por Tambor Brutus Primer clásico En el premio Dime Qué Por cuatro cuerpos Tres cuartos En 1400 metros Y ganadores Hijos de Grandaddy Ditchell Primer triunfo Por 18 cuerpos Y medio Tarry Invicto En dos actuaciones En el club hípico Iron Daddy Triunfal debut En el Hipódromo Chile Aras Mocito Guapo Eficiencia, calidad Y profesionalismo En la crianza Del fina sangre De carreras Aras Paso Nevado Crianza de excelencia Somos los criadores de Guason Cachao Hijo de Verrazano Invicto en cuatro actuaciones En el club hípico de Concepción Incluso clásicos Octavio Ríos Espinosa Y Sociedad Hipódromo Chile 1600 metros Por 13 cuerpos Un cuarto Las dos primeras etapas De la triple corona Del Bío Bío Y con Rienzi Por Verrazano Tercero en el Nacional Ricardo Lion Estamos presentes En el ensayo Mega Buscando una quinta victoria En la primera etapa De la triple corona nacional Y que ya alcanzamos con Veedor El Farrero Il Campeone Y Guapi Aras Paso Nevado Crianza de excelencia Fernando Señor Tú Rosas Y compañía limitada Anuncia remate de caballos En training De Aras Don Alberto Hijos de sus consagrados Padrillos Miércoles 9 de diciembre A las 12.30 horas En Criadores Remate presencial Y online Digital y telefónico A través de su plataforma www.fzr.cl Donde encontrará Además Catálogo del remate Dos grupos uno En Del Mar El Hollywood Derby Que del año 2013 Se corren del mar Después que cerró Hollywood Park Habían ganado Tres Potrillos Locales De California Y tres De la costa oeste Entonces se juntaban ahora Y triunfa Domestic Spanding Que es un Kingman Un caballo Venido de Inglaterra Que había costado 412.000 dólares En el Tatters El año pasado Es el número 8 Corre penúltimo Y lo van a ver Tener acción Ha corrido 5 veces Ganó 4 y un segundo Ganó en Tampa Bay Debutando Después ganó un Alogos Fue tercero En el Raison Hall of Fame Ganó el Saratoga Invitational Derby Y ahora el Hollywood Derby Tres Del estado oeste Y tres Del oeste Perdón Los que estaban En juego Aquí En esta carrera Y que Triunfa Con una atropellada Fulminante Constitución Tyshawn On the outside Canderell And outside of them Domestic Spending Begins to move And is going Three wide Into the turn Now eight lengths Behind Guffaut Follows him And stormed The court Around the far turn Can't smoke in the leader On top by a length And now taken on By smooth like straight Laneway On the outside Is next Scarto Cuts the corner And fourth Decorated invader Is next And trying to come on From the back Of the pack Domestic spending And Guffaut On the far outside Into the final Furlong Smooth like straight Comes up Alongside Front running Gets Smokin And takes the lead As domestic spending Closes it And Guffaut Is coming flying too But it's going to be Domestic spending In the Hollywood Derby 300 mil dólares Era el premio De esta carrera Vamos al pedigree De este caballo Que es Hijo de Kingman Un invincible spirit Que fue caballo del año En Europa Gran campeón Tiene tres generaciones Y fíjense ustedes Con tres generaciones Tiene 29 ganadores clásicos La madre Es ganadora clásica Y además Pertenece a la misma Línea materna De Warzone Luso Dos campeones Importantes Y Avenir Sorton Una francesa Con dos grupos Uno En Longchamp Cabeza y pescuezo En un final Reñidísimo Matriarch Stay Para hembra De tres años Y más Por 301 mil dólares En 1600 metros Triunfa Beadara Que es una Better bread Hijo de Dunhill Que es nacida También en Inglaterra En la número 6 Corrió 13 veces 6 Primero Un segundo Y un tercero En Irlanda Ganó Tres carreras Un clásico A los cuatro años Vino a Estados Unidos Y después de nueve meses Llegó cuarta El 6 de junio En un clásico En Belmont Y de ahí para adelante Lleva tres clásicos consecutivos El de la Rose Steak En Belmont El noble Danzel En Saratoga Y este grupo uno En En Del Mar Pertenece a Yad Von Fram Nos siento por nariz Se destaca Esta viadera En el marcha De grupo uno And just ahead of Viadera Up the backstretch Then Maxim Raitt Tamahir And Bodhisita They continue their journey Up the backstretch And Juliet Foxtrot Has taken over From blowout After a 45.63 Taxing half mile It is Juliet Foxtrot On top Blowout Is two links behind Running in second By two and a half Then it's sharing In third She's our charm Sent along In fourth Tamahir Getting a fast pace In front of her Begins to move She's seven links behind And she's coming widest As they make their way To the top of the stretch Juliet Foxtrot Turns for home in front Blowout Confronts her once again On the outside Sharing is third Tamahir Continues to close On the far outside Maxim Raitt's running A big one And there too Is Viadera in the mix Viadera is closing in Here comes Viadera After blowout Blowout Viadera It's going to be Desperately close Ganador de grupo 2 En Haidu Y listado En Windsor Es este Butterbrett Que tiene cinco generaciones Y lo mejor Es la yegua Es un caballo Del príncipe Caleb Abdullah Que lo dejó Para entretenerse En la crianza Y ya da Esta ganadora De grupo 1 La madre Es familia De campeones Como Twice Over Y Banshee Brice Ganó cinco Grupo 1 En Estados Unidos Y también De nuestro conocido Father Time Que está de padrillo Aquí en nuestro país Por cinco millones Y medio de dólares Se disputó En la Copa Japón Y triunfa Almonage Que la había ganado El 2018 Y no corrió El año pasado El año pasado Llegó segunda En esta carrera Bouquet Delors Que es hija De Solaria La yegua chilena Hija de Skardadi Que ahora llega a cuarto Es la número uno Y Almonage Es la número dos Las dos corren Con su ruido blanco Pero realmente La campeona Es impresionante Porque se enfrentaba A los dos Triple coronados Y campeones En Japón Como eran Los caballos Con trail Y Daring Tak Que eran invictos Por supuesto Y ella Es la gran campeona Se despide Con nueve clásicos De grupo uno Y una campaña Impresionante Once triunfos Con 15 actuaciones Dos segundos Un tercero Y solamente una vez Notable Y 18 millones De dólares En premios Una despedida Espectacular Que fue caballo Del año Campeona Tres años Tripe coronada Etcétera 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 Por segunda Por segunda vez Este Copa Japón Donde llega Cuarta Pero así A pescuezo y nariz La chilena La hija de la chilena Curren De Buketor Una de Impact Y Solaria Que ha llegado Segunda Como digo El año pasado Ambas Con los solitos blancos Para que lo podamos Distinguir Almondier En la número 2 Y Solaria En la número 1 Reitero Along the inside Glory Vase Goes to second Getting past Tourist Gemini Crescendo Love Arm and Eye Yoshio's going backwards Curren Buketor Then comes Daring Tac Contrail Followed by World Premier Performer Promise Mickey Swallow Well back Is Yukon Smile With Makahiki And way to Paris Is still last Past the 600 metre Mark Can Kasecki Keep going Leads into the home Straight And licks To the fence Leads out By nine lengths It's Kasecki Approaching the 400 metre mark Has he gone too fast Too early Glory Vase And Arm and Eye Here comes Curren Buketor Contrail And Daring Tacked out wider It's still Kasecki In front Arm and Eye Showing the challenge Glory Vase Along the inside Here comes Contrail And Curren Buketor Here comes Arm and Eye Arm and Eye And Contrail Arm and Eye In a blaze of Gori She's starting to Shorten stride She's in front Good on you girl Sayonara In your last race Arm and Eye Wins Contrail Buketor Flashing home late Daring Tacks Along the inside Glory Vase Lord Canaloa El padre de Tapotango Fue un caballo campeón También Sprinter Campeón Millero La tuvo Toa Y fue el caballo del año También en Japón Y esta Pertenece a una línea materna Extraordinaria Donde aparece El caballo Be My West Un campeón dos años Campeón tres años En Irlanda Campeón dos años Y tres años En Inglaterra Etcétera Etcétera Y muy buen padrillo También aparece ahí Tee My Best Y por supuesto Cártel Gandolfo Que estuvo en nuestro país Y dejó algunas yeguas En la reproducción En el aras Mocito Guapo Habiendo disfrutado De unas carreras espectaculares Nos despedimos hasta la próxima semana No sin antes invitarnos A que nos sigan por Youtube Instagram Facebook Caballos del Mundo A todo galope Jornaldo Turf Y también Por sello de raza Y el portal Hípico peruano El informativo Hípico Punto net Hasta la próxima Turc Mundial Es una presentación de Caballos del Mundo Punto com Un lugar de privilegio Para los amantes Del Turf Carioca en Chile Y Futuro en Argentina Plenamente vigentes En el Turf Sudamericano Esta semana Celebramos con Albo Quinta victoria Segunda consecutiva Y un 2 Con Tata Carmelo Ambos hijos de Boboman Royal Paulus Por Boboman Cuarta ganancia Poor Ghost Puede estar Dabler Tercer éxito Y junto a The War Con líneas maternas De Futuro y Carioca De nuestro padrillo Star Dabler Jamón Serrano Fue segundo pescueso En el clásico Guillermo del Pedregal Herrera Listado de 2.000 metros Carioca en Chile Y Futuro en Argentina Plenamente vigentes En el Turf Sudamericano Aras Don Alberto Donde nuestro arte Son los caballos Lidera en estadística General y generación Por suma Ganadores Carreras Y clásicos Se criaron En nuestros campos Gran Greco Que conquista Su tercer clásico En el Primavera Hernán Brown Page Y Carolina Budge de Brown Grupo 2 Breakpoint Y Alaskan Queen Ganadores De las Pollas Primero y segundo En el Nacional Ricardo Lion Salen a la conquista En el ensayo Omega Como antes lo hicieron Cuatro Potrancas Pradilla Eres Mágica Stolen Heart Color Rosa Y un Podrillo Cambridge Aras Don Alberto Donde nuestro arte Son los caballos Aras Matriarca Crianza al más puro estilo Norteamericano Sanenus Sanenus Con nuestros colores Reapareció segunda En el Chiluki Stakes Grupo 3 En Churchill Downs 1600 metros Por 100.000 dólares We Will Rock You En su sexta victoria Evolucionado Por Skat Daddy Llegó a seis triunfos Y estamos presentes En el ensayo Omega 2020 Con Snooker Aras Matriarca Crianza al más puro estilo Norteamericano Aras Mocito Guapo Iniciador de un sueño Forjador de una realidad Nuestro padrillo Granddaddy Es líder En las estadísticas General Por suma ganada Y por hijos ganadores 68 En estadísticas De la generación Primero por ganadores 35 Ganadores clásicos 6 Y clásicos 7 Nuestros ganadores De la semana son Bad Pattern Por Tambor Brutus Primer clásico En el premio Dime qué Por cuatro cuerpos Tres cuartos En 1400 metros Y ganadores Hijos de Granddaddy Dichel Primer triunfo Por 18 cuerpos Y medio Tarry Invicto En dos actuaciones En el club hípico Iron Daddy Triunfal debut En el hipódromo Chile Aras Mocito Guapo Eficiencia Calidad Y profesionalismo En la crianza En el fina sangre De carreras Aras Paso Nevado Crianza de excelencia Somos los criadores De Guason Cachao Hijo de Berrazano Invicto en cuatro actuaciones En el club hípico De Concepción Incluso clásicos Octavio Ríos Espinosa Y Sociedad Hipódromo Chile 1600 metros Por 13 cuerpos Un cuarto Las dos primeras etapas De la triple corona Del Bío Bío Y con Rienzi Por Berrazano Tercero en el nacional Ricardo Lyon Estamos presentes En el ensayo Omega Buscando una quinta victoria En la primera etapa De la triple corona nacional Y que ya alcanzamos Con Veedor El Farrero Il Campione Y Guapi Aras Paso Nevado Crianza de excelencia Fernando Señor Turrosas Y compañía limitada Anuncia remate De caballos en training De Aras Don Alberto Hijos de sus consagrados Padrillos Miércoles 9 de diciembre A las 12.30 horas En Criadores Remate presencial Y online Digital y telefónico A través de su plataforma www.fzr.cl Donde encontrará Además Catálogo del remate